Ya estamos en la recta final de este desafío The Boss 2023. Ya están los semifinalistas, faltaría uno entre Rapelo y Byron. Les cuento que ahora, en el desafío, pues ya tenemos aquí en MarTV quiénes serán los finalistas, aunque ya se los he dicho y poco a poco todo lo que les he dicho se ha ido cumpliendo. Les cuento como primicia y para todos los fanáticos de este reality, que los finalistas serán Jan y Sensei. Estos dos se enfrentarán en un desafío a muerte. No a muerte, pero en un desafío donde sí tendrán que darla toda para poder poner su nombre en la copa de los más grandes y de toda la historia de este reality insignia de todo el país colombiano. Les cuento que muchos de los fanáticos están felices con este resultado y que esperamos que sí se cumpla, aunque creo que sí, así va a ser, se los aseguro, porque esta información que tengo es de primera mano y como saben, yo soy fiel a este reality, trabajo con él y además de eso les comparto a ustedes todo lo que pasa. ¿Qué tal opinan ustedes de estos finalistas? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!